Elías Ercirí, quien es diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado de Falcón por Acción Democrática, quien nos va a hablar acerca de la convocatoria, el llamado que hizo Jánchez Ramos allí para este próximo 31 de agosto en la ciudad de Maracay. Bueno, si efectivamente desde nuestro querido Estado de Falcón, 90 activistas o directivos del Partido del Pueblo asistirán a este encuentro de toda la dirigencia del Partido Blanco Nacional, en donde jefes políticos de nuestros partidos a nivel de los 335 municipios del Estado harán ante presencia en la ciudad de Maracay, como de alguna manera los equipos corresponden a las 24 seccionales o 25 seccionales que conforman el Partido del Pueblo. Allí vamos a recibir un informe político de parte de nuestro secretario de Partido Jánchez Ramos de Luz y por supuesto vamos a fijar posición en torno a los compromisos que venimos subiendo para dar un aporte en todo lo que tiene que ver con el activaje que estamos realizando para mercatar a la democracia venezolana. Pero de igual manera vamos a reiterar nuestro apoyo restricto a la conducción del partido que viene siendo nuestro compañero Hernán Malú y a rechazar de manera categórica esta campaña sucia que se ha venido estructurando con apoyo de factores externos, con personeros enemigos externamente de acción democrática y que hoy han renacido en función de que las últimas encuestas que hemos logrado observar acción democrática se apuntara a constituirse en el primer partido del país. Eso por supuesto le ha dado picazón a aquellos que en los años 80 establecieron una campaña de destrucción de acción democrática que inventaron mucha plata para ver la destrucción del partido del pueblo y hoy por supuesto que no se le perdona ni le perdonan a nadie que el partido haya renacido en los términos que hoy conoce la opinión pública nacional e internacional y que como nunca o como el hallar sigue retumbrando la conciencia del pueblo nacional como un instrumento importante para lograr mejorar la calidad de vida de los venezolanos. ¿Acción democrática le reitera el apoyo a Juan Guaylo? Nosotros estamos comprometidos con los cambios en Venezuela. Juan Gerardo Guaylo representa en el instante la esperanza de millones de venezolanos y por lo tanto por ser él hoy el representante de muchos actores políticos nosotros estamos solamente arrestados con esta opción por cuanto no estamos para inventos, no estamos para ensayos. Creemos que el mejor favor que le podemos hacer a los venezolanos para lograr rescatar la democracia es que todos nos alineemos con Juan Gerardo Guaylo quien representa hoy, repito, hoy la esperanza de millones de venezolanos. Independientemente de la legitimidad que pudiera tener uno o otro para poder aspirar a constituirse en el día de mañana a depositar la confianza del pueblo venezolano, no podemos tapar él solo con un dedo. Hay un sentimiento que ha logrado establecerse en el corazón y la conciencia del pueblo venezolano y ese es a favor de Juan Gerardo Guaylo. Por eso los ADECO estamos totalmente comprometidos con esta opción. Entre otras cosas, porque para nosotros no es una cuestión de dar la responsabilidad a un hombre o a una mujer, para nosotros es un punto de no rescatar la democracia, rescatar la democracia porque entre otras cosas la partida de nacimiento de este partido, como lo dice nuestra presidenta del partido, está reposo en los archivos de acción magnética. A cualquiera le puede goler, por supuesto, a esta democracia, pero no más que los ADECO, quienes fueron a los que en el ayer, en el proceso de nacimiento de esta democracia, entregamos todo, entregamos todo por este sistema de libertad. Por eso hoy hacemos votos, hoy nos entregamos en corpus de alma hasta lograr recantar la democracia venezolana. ¿Vienen unas próximas elecciones, según han anunciado líderes gubernamentales? Sí, vienen unas elecciones, vendrán elecciones presidenciales, quizás vendrán elecciones parlamentarias nuevamente, pero también vendrán elecciones de gobernadores, elecciones de diputados regionales, elecciones de alcaldes y concejales. De eso no tengan la misma duda. Esta dictadura tiene su vida contada. Esta desgracia que hoy, del día de hoy, del gobierno de Venezuela, está contundida. Por eso estamos totalmente seguros y por eso estamos organizándonos. Por eso estamos revisando cada uno de nuestros cuadros y por eso vamos a Maracay el próximo 31 de agosto a reafirmar nuestro compromiso con Venezuela y a reiterar nuestro compromiso con el restablecimiento de la democracia venezolana. Tomando en cuenta lo que acaba de decir acerca de las debilidades en cuanto a la gestión del gobierno y nos venimos acá al Estado de Falcón, hay una crisis, una falla grande en el tema de los servicios públicos. ¿Qué acciones toma de él o qué frente le va a hacer a algún gobierno regional para que se busque solución a estos problemas? Mire, estamos lamentablemente escondidos en un arasmo pernicioso y perverso. No hay gobierno ni hay capacidad para poder darle respuesta a los diferentes problemas que estamos conformando a los insolados. Y en el caso de Falcón creo que las cosas aumentan porque hoy tiene la responsabilidad de conducir los destinos de Falcón. Ni le duele a Falcón ni tiene la capacidad para poder dar respuesta a los grandes problemas que hoy estamos confrontando. Nosotros estamos solamente convencidos que uno de los problemas más graves que estamos confrontando los falconeanos es el tema del suministro de agua potable. Matícora, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, en Matícora está la posibilidad de que realmente nosotros podamos resolver esta situación, especialmente quienes viven en la península de Paraboná, quienes son los que están siendo más agraviados por la situación de la falta de agua potable. Lamentablemente el proyecto inicial fue totalmente desviado en el año 2006 por acciones o por aspiraciones de carácter electorales y ese proyecto a ser desviado ha traído como consecuencia de que hoy no tengamos los paraboneros no tengan agua potable y que haya afectado por supuesto al resto de la región Falcón. Por eso creemos que un problema básico es Matícora, un elemento único para poder resolver el tramo de agua potable a los falcones. Matícora, el concerto de la región está en la sala de las estrellas de los problemas de la región Falcón. ¡Hasta la vista! Matícora, el concerto de la región Falcón.